Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos los pusieron a sus pies y él los sanó la multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban los inválidos quedaban sanos los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista y todos glorificaban al Dios de Israel entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer no quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino los discípulos le dijeron y donde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente Jesús les dijo ¿cuántos panes tienen? ellos respondieron siete y unos pocos pescados él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo después tomó los panes y los pescados dio gracias, los partió y los daba a los discípulos y ellos los distribuían entre la multitud todos comieron hasta saciarse con los pedazos que sobraron llenaron siete canastas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos ya en este último día ahora del novenario de nuestra madre la virgencita de Cacupe el noveno día mañana víspera el siete y luego el ocho la gran celebración de nuestra madre la virgencita de los milagros de Cacupe pero entendamos queridos hermanos que los milagros en realidad los realiza Dios pero a través de nosotros esta es una de las cosas esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que entender hoy justamente se dan cuenta comienza el evangelio diciéndonos que Jesús realizaba tantos milagros pero somos nosotros los primeros que hay mucha corrupción hay gente queridos hermanos que justamente todo lo que están diciendo nuestros obispos nuestros sacerdotes siempre un poco es el micrófono es la palestra verdad Cacupe para que miremos la situación social por la que estamos viviendo como país pero lastimosamente ¿cuál es la repercusión queridos hermanos? hoy en día incluso esas autoridades que tendrían que estar al frente pero cualquier película cualquier dibujo animado pero unaña gente y después uno escucha también en la radio escucha a través hoy en día que hay tantas posibilidades de comunicación gente que lo único que mira parece que piensa que el desarrollo económico es lo único que nos puede sacar de una miseria de corrupción y no 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 es eso queridos hermanos lo que nos va a sacar porque cuando hay plata y plata se ve jeta o mondaveave entonces queridos hermanos es demasiado importante hoy ¿verdad? abrirnos a la gracia de Dios Señor Jesús el único salvador del mundo entonces queridos hermanos lo que nosotros en este tiempo de adviento también estamos haciendo es preparar nuestro corazón lo que estamos haciendo es preparar para que Jesús nazca en nuestra vida lo que estamos haciendo queridos hermanos a sensibilizarnos también y al caminar con nuestra madre que fue capaz de escuchar la palabra de Dios de dejarse tocar porque también a María no le fue tan fácil ¿verdad? aceptar la voluntad de Dios un diálogo un ping pong con el ángel Gabriel pero al final entonces tenemos que abrir nuestro corazón abrirnos a Dios así como María así como nuestra madre que sabe escuchar la palabra de Dios y ahora vemos otras situaciones de ir siempre ¿verdad? contra la comunidad contra la ley un egoísmo tan grande queridos hermanos este es el momento queridos hermanos en que verdaderamente como comunidad tenemos que mirar y tenemos que decir tiempo de adviento es un nacimiento nacimiento de Dios en nuestra comunidad es el tiempo en que nosotros estamos también concluyendo un caminar con nuestra madre que supo decir sí a la voluntad de Dios para que exista un cambio en la historia de la humanidad Cristo que viene Cristo que se encarna y Cristo que nos salva y principalmente queridos hermanos este año que estamos comenzando 2024 ya con nuestra liturgia ¿verdad? del ciclo B que significa un caminar nuevo una vida nueva un país nuevo una familia nueva que así sea que así sea que así sea que así sea